El nuevo hecho de violencia que ocurrió precisamente en Misco, un joven salió a la puerta de su casa y fue recibido a tiros por parte de un sicario, lo que llama la atención de los investigadores de la policía es que aparentemente utilizaron un silenciador en el arma de fuego para evitar que se escucharan las detonaciones. Arturo Javier Marroquín de 19 años murió de un balazo en la cabeza, el ataque se registró en la 37 calle A y 11 avenida de la colonia Lodebrán 1 zona 6 del municipio de Misco, familiares de la víctima indicaron que dos asesinos tocaron la puerta de la vivienda del fallecido y un menor de 10 años salió y de inmediato llamó a su hermano quien le indicó que lo buscaba, al salir le dispararon sin mediar palabra, una hipótesis de los motivos del crimen es que se debe a la disputa de territorio por el cobro de extorsión, para cometer el asesinato los sicarios colocaron un silenciador al arma de fuego, los vecinos nunca escucharon el disparo, amigos que llegaron a la escena del crimen juraron vengar la muerte de su compañero.